Hola, ¿qué tal todos? Espero que estén bien. Sean bienvenidos una vez más. Como alternativas económicas a perfumes más costosos, les gustó mucho, no están mirando mucho este video, voy a hacer una serie de alternativas económicas a perfumes caros. El número dos. Les voy a presentar aquí tres perfumes. Comencemos con el primero. Armani Code. Esta es una alternativa muy económica y es de la casa de Cegna. Esta es Cegna Intenso. Este perfume comparte muchas notas con Armani Code. Las diferencias es que Armani Code es un poco más especiada, pero por el resto tiene el mismo almizcle, tonka e iris. Almizcle, tonka e iris. Son las notas que comparte con Armani Code. Armani Code es un poco más especiada por esa nota de anís estrellado que tiene, pero en el secado son muy, muy, muy parecidas. Esto puede conseguirlo alrededor de $25 dólares en páginas de descuento en internet. Muy buena opción si te gusta esa. Una alternativa económica para la fragancia The Creep Silver Mountain Water. Es una fragancia con una nota de tinta con té y un poco metálica. Esta es de la casa de Claude de Nuit. Esto es una casa de los Emiratos Árabes que clona. O sea, es Claude de Nuit, Sea Ash. Este perfume comparte muchas notas. Es actualmente en el mercado uno de los que más se le parece, Silver Mountain Water. La diferencia de Silver Mountain Water que tiene esa nota de tinta que a no muchos les agrada, este no la tiene. Entonces, puede que les guste más una nota de té verde, muy relajante, muy fresco. Esto es como ir a través de un bosque de pinos después de que ha caído una nevada. Silver Mountain Water cuesta alrededor de $300 dólares y esto lo puedes conseguir con una décima parte. Muy, muy buena opción. Por último, tenemos una alternativa a una fragancia que salió en el 2008 de la casa de Paco Rabanne. Esto fue un boom. Todo el mundo la llevaba. Cuando salió esto fue un... Encantó a las masas. Estoy hablando de One Million. Esta fragancia con ese toque dulce, chicloso, salida de mandarina, nota de canela. Increíble. Si quieres algo parecido que va en la misma vibra, no es un clon, pero van en la misma vibra. Esta es Halloween, de la casa de Halloween, que anteriormente se llamaba Jesús del Pozo, pero le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de la línea del perfume. Normalmente en la línea de Halloween, en las fragancias se especifican, cada una tiene una nota en particular de un alcohol. En este caso, es el Martini. Tiene una nota de Martini que lo hace muy particular. Por eso les dije antes que va en la misma línea de One Million, pero no es un clon. Tiene su propia personalidad esta fragancia. Chicloso, dulce, especiado con esa canela. Muy buena opción. Esta fragancia pueden conseguir, en general las de Halloween Men, son una buena opción. Para las personas que no tienen mucho dinero y quieren fragancias con un toque personal. Que les gustan las masas. Y económicas. Una botella, esta es una botella de 50 ml. Pueden conseguir una botella de 120 ml por alrededor de 25 o 30 dólares, si las buscan en páginas de descuento en internet. Bueno, han sido las dos fragancias alternativas económicas. Para Armani Coat, de Menegildo, seña intenso. Para Silver Mountain Water, tenemos a Claude de Nuis y Ash. Y para One Million, la original de Paco Rabanne, esta es Halloween Men, de la casa de Halloween. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete. Déjame en los comentarios. ¿Has probado alguna de estas? ¿O tienes alguna otra alternativa a las fragancias que presenté al principio? Gracias por ver el video. Gracias.